... Bueno, nos metemos lleno en la política nacional porque el Ministro del Interior, Guadalupe Pedro, el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, y el titular del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, se reunirán este viernes con los presidentes de diferentes bloques para avanzar en el diálogo iniciado con las fuerzas políticas para impulsar una comisión de seguimiento de la pandemia, a analizar la situación sanitaria y la eventual postergación de la fecha de elecciones nacionales en medio de la segunda ola de contagios. El Presidente nos pidió avanzar en el diálogo con todos los sectores y con todas las fuerzas para seguir articulando acciones porque transitamos una segunda ola y necesitamos del compromiso de todos para seguir cuidando la salud de los argentinos y argentinas, destacó Guado de Pedro. A su vez, el titular de la cartera del Interior señaló que al igual que la semana pasada, se discutirán algunos de los proyectos presentados en el Congreso para introducir cambios en el proceso electoral, dado que es el único ámbito habilitado por la Constitución para hacer reformas electorales. En el encuentro que tendrá de carácter virtual se iniciará a las 12 con la participación del Presidente del Bloque, Máximo Kirchner, y también los diputados Carlos Gutiérrez, Alejandro Rodríguez, Eduardo Buca, Miguel Sotos, Luis Contingiani y Enrique Sestévez en representación del Interbloque Federal, Ricardo Huelbach, José Ramón y Luis de Giacono por el Interbloque Federal para el Desarrollo. Además, participarán los diputados y diputadas Felipe Álvarez del Bloque de Acción Federal, Alma Zapac del Bloque Movimiento Popular Neuquino, Juan Carlos Giordano del Bloque Izquierda Socialista y también Nicolás del Caño del Frente de Izquierda y Beatriz Ávila del Bloque Partido por la Justicia Social. La ronda de consultas para buscar consensos inició el jueves pasado con la reunión con integrantes del Interbloque Juntos por el Cambio en el Congreso, único ámbito de competencia para introducir cambios en las leyes electorales, tal como marca la Constitución Nacional. Entonces, mañana un nuevo encuentro virtual va a ser esto entre Guado de Pedro, Sergio Massa, Máximo Kirchner, con los demás integrantes del bloque de la Cámara de Diputados de la Nación, del Congreso de la Nación. Esto tiene que ver con la búsqueda de consensos. Yo creo que es momento de consensos en medio de una pandemia. Por un lado estamos en un año electoral, se eligen legisladores nacionales y en algunas provincias cargos ejecutivos como Santiago del Estero y Corrientes, pero hoy la gente está preocupada en otras cuestiones y tiene que ver con la cuestión de la pandemia, si van a haber restricciones, si van a haber clases presenciales, si van a cerrar los negocios, en fin. La gente está preocupada por eso y no por cuestiones electorales. Y esta decisión, también las vacunas obviamente, va a continuar el proceso de vacunas, van a llegar más vacunas, el calendario nacional de vacunas, en fin. Hay una serie de temas mucho más importantes que el tema de elecciones este año. Y en medio de esta cuestión de la segunda ola, en medio de esta pandemia que otra vez nos está golpeando muy fuerte, es excelente este tipo de decisiones de tratar de amalgamar las decisiones políticas, de concordar cuestiones políticas, de buscar consensos políticos, que es nada más y nada menos que un poco lo que tienen que hacer los distintos representantes políticos, los dirigentes políticos de nuestro país. Sergio Massa inició esa ronda de diálogos precisamente con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, lo está ratificando ahora con la participación de los demás bloques políticos, eso es lo que hay que buscar, consensos y hacer un seguimiento de la pandemia, ver cómo está la situación de las provincias, ver cómo están las economías regionales, así que está excelente, está muy buena la idea de buscar consenso. Es momento de consenso en la Argentina, más en esta situación de pandemia. Las elecciones se verán más adelante, si se posterga, no se posterga, las PASO, las generales, es una cuestión que se verá más adelante porque la gente está preocupada en otra cosa. Así que es momento de consensos, es momento de buscar consensos, y en ese sentido el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, está bregando por eso. Esperemos que todos los bloques políticos se planteen esta cuestión, se adhieran a esta cuestión y de esa forma podamos trabajar todos juntos, sean radicales, sean peronistas, sean socialistas, sean de izquierda. Hoy por hoy lo importante es el consenso, lo importante es la pandemia. La cuestión electoral se verá más adelante.